Bueno, Brian, un partido difícil, a Atlanta le costó llegar con claridad, ¿no? Sí, sí, un partido difícil, donde ellos también salieron a jugar, no estamos acostumbrados a eso y mal y local, así que nos generaron situaciones, pero creo que estuvimos tranquilos y no bajamos la intensidad para buscar el gol y creo que, bueno, se dio fruto cuando llegamos y bueno, después lo podíamos haber liquidado, pero nos está faltando eso, ¿no? Poder liquidar los partidos para no terminar sufriendo. ¿Te costó entrar en juego? Porque ponían mucho en el medio campo ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Y no podías pasar, ¿no? Había mucha gente, había mucha gente, igual ya en el segundo tiempo ya estaba con mucho dolor y por eso terminé saliendo. ¿Qué problema tenés? No, tenía un... ¿La cintura? Sí, no, no, el antecostal, algo musculares, pero le dijo al médico que no es nada, así que salimos por precoces. Muchísimas gracias. Gracias.